Según informe del INI, ¿sabía usted que solo el 10% de nuestra población consume la cantidad adecuada de frutas y verduras? Las cuales, por su alto contenido de vitaminas y minerales, son la base fundamental que protege nuestro organismo. Por eso, es importante consumirlas cada día. El 90% no las consume y ya hay establecida, con evidencia de primer nivel, la relación del bajo consumo de frutas y verduras al incremento de enfermedades no transmisibles, como son diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades al corazón. Entonces, lo que estamos diciendo es que si no consumimos estas frutas y verduras, estamos en riesgo de desarrollar estas enfermedades. Los especialistas recomiendan consumir tres raciones de frutas y dos de verdura al día. Pero, ¿cómo saber la cantidad de ración adecuada? ¿Cómo tú lo mides? Las manos, las manos nos ayudan mucho. Mira, colocas el puño en tu mano acá, ¿no? Más o menos eso es una función. No es que tú puedes comer frutas y verduras al por mayor, no. Cada persona tiene o requiere una cantidad de porciones de frutas y verduras. Nosotros normalmente hemos trabajado el cinco al día porque es un mensaje que se masifica. Pero en realidad, de acuerdo a la edad de las personas, esto va variando. También recomiendan consumir las frutas y verduras de estación. ¿Cómo tú reconoces de que la fruta y verdura es de estación? Así, por su precio y por su accesibilidad. Para aquellos que se encuentran en etapa de vacunación, no está prohibido ningún alimento. Para ellos, es recomendable consumir cítricos. Cuando a ti te ponen la vacuna, hay una herida, hay un huequito que quedó ahí, que el tejido se ha roto y necesitamos cicatrizar ese tejido. Para cicatrizar ese tejido necesitamos nutrientes como la proteína, como la vitamina C contenida en las frutas cítricas. Lo ideal es consumir estas frutas y verduras todo el año, aprender a comer mejor y recuerde, comer bien no es comer abundante.